... ¿Qué pasa? ¿Puedo dejar la piel o no? ¿Puedo dejar la piel o no? ¿Puedo dejar la piel? ¿Puedo dejar la piel? Sí, sí, pero ya me dijo Jaime, está en la ciudad que mi hija se quedó con los atletas en la Junción, creo No creo que es muy ocupado no sé si Jaime está en este canal pero no creo que es muy ocupado no sé si no